En otra información, solamente un 30% de los empleados del Ministerio de Salud de Huehuetenango no han recibido el pago de sus salarios retrasados. Al final, tenemos tres, un área de salud, un hospital, el área regional y uno en San Pedro Necta. Pero sí estamos hablando de unas, diría yo, unas 172 en el grupo 18, unas 140 en el grupo 189. Más o menos esos serían los montos. Que no es que no tengan su pago, ya está en trámite su pago. Todos están recibiendo sus pagos en los tiempos correctos y de hecho acaban de recibir un pago del bono de antigüedad real, ¿verdad?